Entonces, básicamente lo que habíamos hecho, volver a mostrar el orden de redacción y, por un lado, de la capital en Marx y en consecuencia el posible orden de lectura. Habíamos llegado a la conclusión de que si respetamos la dinámica de la propiedad concreta en el sentido de que siempre partimos de determinaciones abstractas, arribamos, o si determinaciones abstractas en general, como totalidad abstracta, vacía, descendemos a determinaciones singulares, concretas, determinaciones singulares, específicas, y de ahí ascendemos a la propiedad concreta, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces, de Marx, estamos viendo de que toda su obra, relativa al capital, desde los rumos y en adelante, es ascender, descender, ascender, descender, ascender, descender. Y que en el capital, el modo como se ha publicado, implicaba empezar a leer por el tomo tres, que es la propiedad en general, ¿te acuerdan? La propiedad en general, ¿te acuerdan? En el cual él arriba a la determinación simple, más específica que la mercancía, ¿no? Y de ahí correspondría de nuevo elevar, ¿no es cierto? Pero Marx ya no hizo eso, o estaba haciendo, pero ya no le quedó vida. Esto querría decir que el matrimonio del siglo XX tendría que haber descendido de la totalidad en general a la determinación más simple O sea, haber empezado a leer el capital por el tomo 3, el tomo 2 y luego el tomo 1 ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Ahora, la reconstrucción es algo que nos tocaba hacer a nosotros Y implicaba partir de nuevo de otro tipo de totalidad Ahí habría una relacionalidad dialéctica entre el tipo de totalidad en general o abstracta del cual parte Marx Y el tipo de totalidad abstracta o en general del cual nosotros partíamos ¿Se acuerdan esta cita que hice de Dusserl cuando él específicamente dice que nosotros En el caso nuestro, tendríamos que haber partido de... D... Punto de arranque... Punto de arranque... Con esto que trabaja... Bueno, no lo tengo aquí claramente... ¿Se acuerdan que decía, no? La realidad latinoamericana colonizada en proceso de... Aquí está De ese concreto real que es la totalidad en general abstracta Entonces pone el sistema colonial latinoamericano ¿No ves? ¿Se acuerdan? De ahí tendría que haber partido Entonces habría una dialéctica entre... Miren, está interesante esto, ¿no? Entre el tipo de totalidad abstracta o en general del cual parte Marx Y el título de... Digo, la totalidad abstracta o en general del cual nosotros partiríamos Porque no solamente hay un desplazamiento en el tiempo Sino también, aparte del desplazamiento geográfico Está la especificidad cultural histórica Si América Latina no es Europa Y estamos en el siglo XX a XXI ¿Se acuerdan? Esa diferencia Entonces, al no tener claro el método Estas cosas evidentemente no se tenían claras Y entonces cuando el marxismo del siglo XX en América Latina Empieza a leer el capital Empieza a leer el capital Empieza por el tomo uno Empieza desde la determinación más simple Y habíamos dicho de que Empezando por la determinación más simple Esto a su vez habría presuponido o presupuesto Que hubiese hecho la propiedéutica Y no hizo la propiedéutica Ni la de Hegel, pero la de Marx Entonces nunca estuvo preparado para entender el capital De hecho, un resumen chiquitito ¿No ven? Esto lo voy a exponer este fin de semana en Morelia Me han invitado Para que presente por un lado mi libro ¿Qué significa pensar en América Latina? Y por otro lado para explicar esto De las cuatro relaciones del capital Entonces voy a exponer estas hipótesis A ver qué dicen, qué no dicen ¿Sí se entiende? ¿No ven? Bueno Entonces, habíamos arribado a eso Y eso tenía que ver también con la especificidad O el contenido de lo que significan las categorías ¿De acuerdo? ¿No? Son determinaciones de la existencia Que existen efectivamente en la realidad ¿No? En ese sentido Lo pensado Precede al orden del pensar Existe primero en la realidad ¿De acuerdo? No es como que en la realidad Entonces ahora nos Vamos a la página 28 Entonces aquí está hablando de La relacionalidad entre las determinaciones Una de ellas La propiedad de la tierra O la renta de la tierra O la renta del suelo Y otro es el capital ¿No? Como determinaciones Específicas o singulares En el caso de sociedades O formas de vida en las cuales No predomina todavía el capital Bueno Este partir desde la agricultura es fundamental ¿No? En cambio En las sociedades en las cuales Predomina El capitalismo A partir del capital Es fundamental ¿Se acuerdan? ¿No? La diferencia entre capital y capitalismo El capital es esta relación social específica Entre El trabajador y el Y el burgués ¿No? Y el capitalismo Es esta relación Llevada Hacia A la totalidad de la realidad Como forma de producción ¿Se acuerdan? Entonces El capital como relación social Puede existir De forma de enclave En muchos lugares Independientemente del capitalismo ¿No? El capitalismo supone Que esto se ha impuesto Por sobre todo A las debidas Entonces dice En cambio En aquellas Relaciones Donde reina el capital Predomina El elemento Socialmente Históricamente Creado Ya sabemos Cómo es que la sociedad Es creada por el capital ¿No? No se puede comprender Las rentas del suelo Sin el capital Entonces ahora La renta del suelo Ya no es fundamental Sino que ella ha sido Subsumida por el capital Entonces ahora La agricultura Es una rama De la industria ¿No? Estaba leyendo ayer O antes de ayer Un artículo Que decía Que La industria alimenticia Es la más criminal Todo aquello Que tiene que ver Con la producción De alimentos Para Producir Ganancias En sentido Escripto Están dispuestos A lo que sea Los grandes industriales De la alimentación ¿No? En ese sentido Es criminal Por decir Con tal de De producir La ganancia Hasta Hasta El extremo ¿Se acuerdan De la guerra Que hubo en Croacia? ¿No? Y que Todo el mundo decía Bueno es una cuestión Geopolítica ¿No? En el sentido De que Estados Unidos Quiere llevar A través de la OTAN Sus misiles Hasta las puertas De Rusia Para tenerlo bien Controladito Efectivamente Algo de eso hay ¿No? Y que Rusia Se estaba poniendo Justamente Para que su frontera No esté tan pegadito Digamos Y ahora se sabe Que fue una guerra Promovida Por Monsanto Porque Durante la Unión Soviética La Ucrania Era el granero De Rusia Son las tierras Más plantiles De Europa Ucrania Entonces Monsanto Financió Es que se ayudita Para apropiarse A través de Una pequeña burguesía De Todos estos territorios ¿No? De hecho Estuvieron haciendo Experimentos Para ver En qué medida Podrían Incrementar La producción De alimentos ¿No? Y bueno Ahora prácticamente Ya han metido Todo tipo de Semillas Modificadas De modo transgénico Etcétera El capital Es la potencia Económica Que lo domina Todo De la sociedad Bollesa Ese es el capitalismo ¿No? Debe constituir Entonces El punto de partida Y el punto de llegada Entonces Este es más o menos El esquema Del primer Vodador Por decir De selección Del capital Este es el perfil ¿Verdad? Sí Entonces Esta es la energía Como Determinación Singular Simple Pero a su vez Más A la que ha llegado Más Concepción Es la energía Pero como está En el ámbito De la benéxica Ahora Vamos a poner Ciencias de la lógica Los cielos del ser Ciencias de la ciencia Y los cielos del mundo Los cielos del ser Y los cielos del mundo Entonces En la ciencia de la lógica En la ciencia del ser Siempre 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 se Y está Trabalizando ¿No? Por el Resulta De el ser De la totalidad ¿No? Pero Es el punto de partida El presupuesto Que el investigador Sabe Que es el presupuesto Y a lo cual Que lo arriban Pero Como es el punto de partida De la institución científica Entonces Tiene que partir De una determinación En la cual Este contenido El todo Está contenido El todo Quiere decir De modo Yo estoy enfrentado A una mercancía En el mundo De la vida cotidiana Esto en la palencia No tiene nada que ver Con toda la realidad El mal A quien ha hecho ciencia Sabe que aquí está Presupuesto Y a Todo el capital ¿No? Entonces De este ser O sea De la rutina De este ser Entonces A Todas las áreas Que se alimentan En la mitad Está concedida En esta determinación ¿No? Hay varias determinaciones Pero una de ellas Que es la privilegiada A partir de la corte O puede constituir el todo ¿No? Entonces A partir de aquí Se hace El acceso A la totalidad De un hombre ¿Sí se cuenta? Entonces aquí El punto de partida Es el mismo No es en realidad De este capital Pero acá Ya no es como El a partir Sino como El punto de llegada Es el mismo Solamente De aquí Acá Para poder Mostrar El modo Que se constituye En parte De la singularidad Más específica Es un poco Lo que nos decía ¿No? Queremos conocer Lo que sea México A ver ¿Qué es aquello Que hace Que México sea O el mexicano Sea aquí ¿Cuál es el concepto? La determinación Más Rica Pero sobre Singular Que De la cual Va contenida Todo el ser Del mexicano ¿Sí se entiende? ¿No es? Entonces en este sentido El punto de partida Quien es el punto de llegar Solamente Que el punto de partida Está presupuesto De la humanidad ¿Sí se entiende? En este momento En todo ser humano Lo que está presupuesto Es la modernidad Aunque de ello No estemos totalmente Conscientes ¿No? Cómo es que ello Determina Y o no determina ¿Sí se entiende? No, no No somos Conscientes En realidad En que tenemos La reconstrucción De la realidad Llegamos A la cámara Conscientes De la humanidad Somos ¿No? Nos gusta O nos gusta O estamos de acuerdo O nos gusta 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 Es el modo Como es que Se puede entender Cualquier tipo De la humanidad Al interior De lo que sea Toda La reconstrucción De la humanidad Entonces aquí Es el capital Entonces aquí El capital Aparece como De forma De totalidad Pero el capital Es nada Sin la circulación Sin el mercado mundial ¿No? Entonces de ahí Se arriba A otra totalidad Y el mercado mundial Es nada Sin el contexto De la modernidad Arribamos A otra totalidad ¿Sí se entiende? Compañero Por eso es que Se desplaza El programa De investigación De mar Va cambiando De proyectos Y el programa ¿Se entiende esto? ¿No? El capital Un poquito más abajo Debe constituir El punto de partida Y el punto de llegar Y debe considerarse Antes que La propiedad De la tienda En una sociedad Todavía no capitalista Era la Determinación Fundamental La propiedad De la tierra O las rentas Del suelo En cambio En el capitalismo La propiedad De la tierra O las rentas Del suelo Y ha sido subsumida Y ahora Aparece ya como Una rama De la industria Una vez que ambos Hayan sido Considerados Separadamente Centro de la tierra Y capital Deberá examinarse Su relación De ciproca Entonces El problema De la relación De ciproca Es el problema De la relación De la tierra Es el problema De la relación Si ustedes quieren De la Tio Naturalidad Aquí es el momento En el cual Yo tomo Banes En tres O de la Tienes En tres Y para ¿No? Ahora Lo que voy a A ver Es el sabor No hay que salir ¿No? Ahora voy a Investigar Lo que es El mercado Es la mercancía Y así ¿No? Entonces Una vez que Difumimos El no conocimiento Contenido Es la Esta La relación Pero ahora Cual es La relación ¿No? Es decir El mercado Y el trabajo ¿No? Pero De modo De decir ¿Cómo es que El mercado Determina el trabajo? Y cómo es que El trabajo Determina el mercado Existe Efectivamente ¿No? Entonces Por eso El problema No es Saber Qué Es algo Tanto que En este caso El trabajo O el mercado O la mercancía Sino El problema Es Es que La relación ¿No? Entonces Cuando vemos Como vente Es un poco Lo que respondía Como yo Vemos la realidad Como una foto Cuando vemos En este plano Vemos La realidad En movimiento Como una película ¿Entiendes? Entonces Aquí Para poder Entender Cómo es que Funciona Esto Es fundamental El tipo De relación Y o De racionalidad ¿No? En la relación Sobre esto Estamos viendo La realidad Como un collage De fotos 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 Aquí En el ámbito De la realidad De la realidad Estamos viendo La realidad De la realidad Y eso es como Se entiende ¿No? Si se entiende Compañera ¿No? Entonces ¿Cuál es el problema Que es el de la realidad Ese es el problema? Entonces Es ir más allá De la relación Sujeto-objeto En este caso De la relación Sujeto-objeto Entonces ahí Nos damos cuenta De que esto Por sí mismo No va al mercado Siempre hay seres humanos Que están llevando Esto al mercado Entonces Y esto No ha caído En el cielo Sino que hay seres humanos Que han producido Y así sucesivamente ¿No? Y que esto Del mercado Al hogar de alguien No llega por su propio pie Sino que Alguien que adquiere Y lo lleva A su casa Y en su casa Lo usa Lo consume Etcétera Entonces Siempre detrás De todo En qué Están con salidos Relaciones humanas Es el movimiento Esto se mueve Gracias al ser humano Entonces Lo que está presupuesto En todo esto Siempre son Relaciones humanas Y lo que está Presupuesto En las relaciones humanas Son los modelos ideales ¿Sí se entiende compañero? ¿No? Entonces Así como hay Una dialéctica Fenomenológica Que intenta Hacer aparecer Lo que está contenido En la mercancía En mar Su dialéctica Quiere hacer aparecer Lo que está contenido En el aparecer Del ser humano ¿Sí se entiende? No es lo mismo Una dialéctica Que intenta hacer aparecer Lo que está contenido En la mercancía En la costa En el ente Que una dialéctica Que intenta hacer aparecer Lo que está contenido En el ser humano Esa es la teoría De los que pichemos ¿Por qué los seres humanos Se mueven? Salen a David Entonces El capital va a decir Por dinero ¿Sí se entiende? Todos por dinero Más decir No Por la vida Independientemente De que haya o no dinero ¿Sí se entiende? Entonces por eso Va a decir El capitalismo De que el fundamento Es el dinero Y más dice No El fundamento No es el dinero Fundamento La producción Y la función De la vida ¿Sí se entiende? Entonces son Por eso son dos dialécticas Ahora Marx Parte de la dialéctica De Hegel Pero no se queda ahí Sino que Ahora La especificidad De esta diferencia Habría que ser Explícita Porque habría Una tercera dialéctica Que es la que Estaríamos trabajando Nosotros ¿No? No es lo mismo Tematizar El aparecer Del ser humano En tantos Relaciones De dominio Digamos Típicamente Capitalistas Modernas O burguesas Que una Tematización De la ética Del aparecer Del ser humano Colonizado Negado Y es otro Tipo de Este Encubrimiento ¿No? Entonces Ese 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 problema Empieza A señalarlo El que escribe Los condenados De la tierra ¿Cómo se llama? Van Van ¿No? Él empieza A A tematizar Ahí se le queda Él La fenomenología Del espíritu Había que haber Elevado más El problema Sigo En consecuencia Sería impracticable Y exóneo Alinear Las categorías Económicas En el orden En que fueron Históricamente Determinantes Así como Fueron Apareciendo Entonces Para Marx Y por eso Es que Hay que hacer La propiedad Hay que descender De la totalidad En general A esta determinación Fundamental En este tiempo Histórico Y entonces Encontramos La especificidad De lo lógico Más allá De la especificidad Histórica Por eso En consecuencia Sería impracticable Y sólo Alinear Las categorías Económicas En el orden En que fueron Históricamente Determinantes Por decir Digamos Si al principio La agricultura Fue determinante Eso no quiere decir Que siempre lo sea Si al principio El dinero Fue determinante Eso no quiere decir Que siempre lo sea Y así sucesivamente Su orden De sucesión Está en cambio Determinado Por las relaciones Que existen Entre ellas En la sociedad Moderna En la moderna Sociedad Burguesa Y que es Exactamente El inverso Del que Parece ser Su orden Natural O del que Correspondería A su orden De sucesión En el curso Del desarrollo Histórico No ve que El capitalismo En términos De Marx Ha invertido El sentido De la realidad Entonces Con el capitalismo En la moderna De la derecha Está de cabeza ¿No? Entonces Por un lado Hay que mostrar Cómo es que ella Ve la derecha De cabeza Pero por otro lado Hay que verla De pie Y para eso sirve Esta tematización Que parte De aquello Que está Presupuesto Para ascender Perdón Para descender A la determinación Más simple No se trata De la posición Que las relaciones Económicas Asumen Históricamente En la sucesión De las distintas Formas De sociedad Mucho menos Que su orden De sucesión En la idea Y está criticando Prudón En el sentido De la lógica Una representación Nebulosa Del movimiento histórico Se trata De su articulación En el interior De la moderna De la sociedad Volvierta Entonces Aquí por ejemplo Marx es bastante A Humeano David Hume ¿No? Es el primero En afirmar A la realidad Como el principio A partir del cual Sea posible El conocimiento Con fuerte Pretención De verdad En el sentido De que Bueno Uno puede Partir de ideas Creencias Teologías Cosmovisiones A Filosofías De la historia Lo que sea Ideologías Pero el problema No es ese El problema Es que es lo que Efectivamente Está pasando En la realidad ¿No? Entonces Si X persona Parte de Una creencia Otra persona Parte de Una bel tranchaón Otra persona Parte de Una filosofía De la historia El resultado Es diferente ¿No? Y cada quien Tiene su criterio De verdad Digamos Entre dos Está la verdad Entonces Él dice Para ir más allá De esta confusión Lo que hay que hacer Es partir De lo que Efectivamente Está Dando Sucediendo Y aconteciendo En la realidad ¿No? Del modo Fáctico De ser De las Relaciones Entonces Todas estas Ideologías Creencias Todos los ponen Suspensivos Y entonces Parto del modo Como es que Fácticamente Se da En las Relaciones Se trata De su articulación En el interior De la moderna Sociedad Porque Está Como ella Está Dada De ahí El principio De realidad Y desde ahí Podemos evaluar A las ideologías Las teorías Las Teologías Las creencias Los mitos Etcétera Etcétera ¿Sí se entiende? Entonces Es lo que intenta hacer En su tiempo Hay un combate Ideológico Entre filosofías Ideologías Teorías Etcétera Etcétera ¿No? Que aspiran A tener Digamos La verdad Respecto El diagnóstico De la verdad Respecto A lo que sea La realidad Y bueno Persigue El modo Como es que Tematizan La realidad Lógicamente Estas teorías Y omisiones Y ideologías Pero no terminan De explicarle Todo lo que está pasando Por eso es que Tienen siempre Dutas Preguntas ¿No? Por decir Digamos ¿No? ¿Qué teoría Termina de explicarme Lo que está pasando En México? ¿No? Entonces En la medida En que No me permiten Terminar De entender Bien ¿Qué está pasando En México? Hoy Entonces Mac dice Bueno Pues vamos a partir De lo que Prácticamente Está aconteciendo ¿No? Porque hay muchas Explicaciones A respecto A lo que está pasando No solamente ahora En la década del 60 70 80 Cualquier cantidad De explicaciones La página 29 El Párrafo 4 El concepto mismo De riqueza nacional Que es una determinación A Como totalidad Abstracta En general De la que partió Cierto tipo De tematización Dice El concepto mismo De riqueza nacional Se insinúa Entre los economistas Del siglo XVII Y esta concepción Subsiste en parte De los economistas Del siglo XVIII Se acuerdan De El título Del libro De Adam Smith De la riqueza De las naciones ¿No? Entonces La tematización Con la cual surge La economía política Por eso Al principio Se llama Economía nacional De economía política El objeto No es el marco mundial El objeto El objeto Es como un país Un estado Una nación Es o no rico ¿Cómo produce el riqueza? ¿Cómo puede ser riqueza? Esa es la tematización Local Por decir ¿No? El concepto mismo De riqueza nacional Se insinúa Entre los economistas Del siglo XVII Bajo un aspecto tal Que la riqueza Aparece Creada Únicamente Para el Estado ¿No? Es como cuando Se decía Durante el gobierno De Salinas De que Con el tratado De libre comercio México Era quien Se iba a enriquecer ¿No? Digamos el Estado ¿No? Y con ese argumento Prácticamente Convence a todo el mundo ¿No? México Después de 10 años Ya se veía Que no era México Sino que era solamente La burguesía Porque es decir No es 10% De la población Y La economía Del mercado neoliberal Ya no se matiza En términos De riqueza Del Estado Nacional O hacer rico A un país Sino hacer rico Ni siquiera A la burguesía Sino A la burguesía Transnacional Las burguesías Nacionales En ese sentido Son empleadas O empleados De las burguesías Transnacionales Entonces Es un modelo Creado para Digamos Incrementar La riqueza De este sector ¿No? Antes era el 10% De la población mundial Ahora es el 1% Bajo un aspecto Tal que la riqueza Aparece creada Únicamente Para el Estado Cuya potencia Aparece Proporcional A esta riqueza Era esta Una forma Todavía Inconscientemente Hipócrita Bajo la cual La riqueza Misma Entonces la burguesía Habla en términos Del Estado Por decir No es que México Es sagrada La pobreza Pero no Le importa Por otro El pueblo Lo que le interesa Es a la burguesía De ser ricos Por eso dice Argumenta Inconscientemente Era esta Era una forma Todavía Inconscientemente Hipócrita Bajo la cual La riqueza Misma Y la producción De la riqueza Se anunciaba Como la finalidad De los Estados Modernos Y no En ese entonces Ya era claro De que El problema No era Ser ricos No No era Ser rico Al pueblo El problema Ser rico A la burguesía Para que Para que la burguesía Produzca industria Gracias a la cual Produzca fábricas Gracias a la cual Produzca empleos No O sea La que produce Riqueza Y empleo Y trabajo Es la burguesía Ya existía En ese entonces Y por eso Esa era la misión No La misión De la burguesía Es hacer que Su pueblo Deje de ser Miserable Pero para eso Primero la burguesía Tiene que ser rica O sea Tiene que tener Dinero Para tener Empresistas Para poder Darle Para poder Darle Al trabajo Al pobre ¿No? Esa era Subición humanitaria Digamos Considerados En adelante Únicamente Como medios Para la producción De riqueza Ahora Los estados Son medios Para la producción De la riqueza Pero Que va Solamente A la mano De unos cuantos Hasta aquí Se termina El argumento De Marx Digamos Aquí se le acaba El cerebro ¿No? Después de Un mes De tránsito ¿No? Inmediatamente Dice Efectuar Claramente La división De nuestros Estudios De manera Tal Que se traten Por un lado Determinaciones abstractas Por otro lado Las categorías Que constituyen La articulación Interna De la sociedad Burguesa Como capital Trabajo Estalariado Propiedad Territorial Las tres Grandes Clases Sociales Pero por otro lado La síntesis De la sociedad Biblia Bajo La forma De Estado Y está diciendo Lo que hay que hacer Lo que todavía No ha hecho Ni puede ser Porque se da cuenta Que no está Que no está Preparado ¿No? Cuatro Relaciones Internacionales De producción Y cinco El mercado Mundial Y la crisis Entonces Le está saliendo Otro tipo De proyectos ¿No? Entonces Para ser inselisible Este problema Que es aquello Que hay que investigar Y yo producir Como conocimiento Para Seguir impulsando Y el desarrollo A la investigación ¿Sí se entiende? Y aquí terminaría Las reflexiones Relativas Al Al método En el punto Cuatro Igual Producción Méticos de producción Relaciones de producción Relaciones de tráfico Etcétera Etcétera Hasta Relaciones familiares ¿No? Tiene que analizar Todas las determinaciones ¿Cómo afectan? ¿Cómo no afectan? ¿Cómo están constituidos? ¿Cómo no? Nota BN Acerca de Puntos Que hay Que han de mencionarse Aquí Y que no deben ser Olvidados ¿No? Está poniendo No olvidarse De este tipo De temas Que hay que trabajar Todo eso No tiene nada claro Todavía Por un lado La guerra Por ejemplo Dicen El trabajo salariado El maquinismo Etcétera Etcétera Han sido tesoros Por la guerra Hay que ver Cómo es que la guerra Impulsa el desarrollo De Industrial Más abajo Relación De la historiografía Ideal Con la historiografía Real En particular De las llamadas Historias De la civilización Que son todas Historias De la religión Y de los estados Marca salvo Respecto de La filosofía De la historia De Hegel Que Todas las A grandes historias De tal De la civilización Que está haciendo Ya la modernidad En última instancia Son historias De la religión Secularizada ¿No? Que es un poco Lo que Que fíjense De Karlo De 1932 Hasta el 36 37 Escribe su Se llama De Hegel A Nietzsche Y es La crítica De la filosofía De la historia No solamente De Hegel Sino de la modernidad Dice Esta es Una filosofía De la historia Cristiana ¿No? Ser contenido Entonces Desde el modo Como es que Desde la cristianidad O el cristianismo Se ve toda la historia Se lo seculariza Y se vuelve a eso Como si fuese La filosofía De la historia Y él se da cuenta De eso Porque él es judío ¿No? Y nosotros Que producimos Digo Provenimos De otro tipo De culturas No nos damos cuenta De eso En última instancia Somos también Modernos ¿No? Porque creemos Que así también Es la Como se llama La historia De la civilización ¿Sí es decir? Entonces Él se da cuenta En particular De llamar Las historias De la civilización Que son todas Historias De las religiones Y de los estados En ese sentido Marx ¿No? En la ideología Alemana Había dicho De que Hay que Desfectivizar A la religión En el sentido De Ese tipo De visión Que ha uniformado El uniformizado El protestantismo ¿No? Que ha producido Una crítica De las religiones No modernas O anteriores A la modernidad Para que Mase a sí misma Como la única Y la verdadera Negando Digamos Todo lo Anterior Tres Delaciones De la producción Derivadas En general Cuatro Objeciones Sobre el materialismo De esta concepción Cinco De la dielética De los conceptos Productivos De la región De la producción Una dielética Cuyos límites Habrá que definir O sea Todavía no están ¿Ven? O sea La dielética No está clara Todavía para Marx ¿Sí? O sea Decir que aquí Está el método De Marx No, todavía no Es el método De la economía Política Todavía está configurando algo respecto a lo que en el futuro podría ser el método, pero todavía no es ¿no? y esto es 1857 esto es, algunos dicen julio, agosto, otros dicen agosto, septiembre de 1857 diciembre de 1858 o noviembre empieza a escribir la contribución y lo termina hasta febrero marzo de 1859 o sea año y medio después de esto cuando escribe el prólogo todavía no tiene claro el problema del método dialéctico ¿no? en un próloguito son dos o tres ¿cómo se llama? pasajos y reducidos al método de Marx ¿no? si se entiende ¿no ves? pues hay una pequeña reflexión relativa al arte bueno ya con Hegel desde Kant ¿no? pero con Hegel había aparecido ya la idea de que junto a una crítica sistemática de lo que sea una forma de vida se mataba en una crítica del arte entonces Marx también al final ¿no? se pone arte griego y la sociedad moderna ¿cómo es que? toda una forma de producción y de producción en concreto de una forma de vida remata en la producción estética ¿no? entonces también hay entonces al final Marx debía haber escrito una teoría estética estaba pensando eso ¿no? supongo lo que este Dussel decía ¿no? toda mi obra se va a va a culminar con una estética la estética de la liberación ¿no? entonces siempre decía no va a culminar con la estética porque digamos es la cereza que se pone ¿no? sí se entiende entonces igual también Marx pensaba hacer eso pero al final ya no ya no se pudo y hace una reflexión relativa a la visión que ya la modernidad tenía respecto a los griegos como la infancia de la humanidad entonces ahí hay una reflexión relativa a los griegos en tanto infancia histórica si ellos son infancia histórica pues que seremos nosotros ¿no? bueno hasta ahí la reflexión relativa a este la introducción o el capítulo uno es relativo a la reflexión metodológica ¿hay alguna pregunta antes de pasar al capítulo del dinero compañeros que podremos seguir revisando lo que dice Luis al respecto y aquí Luis le está trabajando más digamos el plan ¿no? es un poco lo que les decía siempre cuando ustedes quieran iniciar o empezar un proyecto de investigación siempre hay que hacerse planos 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 para explicar esto ¿qué hay que explicar? pues uno va haciendo planos hay que explicar esto hay que explicar esto hay que explicar el otro esto puede ser en un libro esto puede ser en dos libros en tres tomos cuatro tomos en diez tomos va a ser mi obra completa y así sucesivamente parece ¿cómo se llama? una de espesura no, pues tiene sentido eso y así es como uno va mapeando lo que está pensando y eso a veces uno está en un gran momento de lucidez algunos místicos dicen que eso es cuando se da la luna llena que todo el mundo está bien lúcido ahí entonces se le aclara bien el cerebro y hace grandes esquemas pasa eso pero entonces como uno ha escrito esto se puede recordar y se puede de memorar de pensar corregir trabajar todo eso pero como no normalmente no hacemos eso creemos que nosotros no somos capaces de eso que nos olvidamos y no volvemos a hacerlo hay que hacer de vez en cuando pues martes días y normalmente se hace eso ¿hay una pregunta compañeros? entonces vamos a pasar ahora a la teoría del dinero como inicialmente habíamos hecho ¿no? este este es un diálogo con en este caso la obra de Duce Largo respecto y también como la de con la de Dorsorsky y en el caso de los lundis de Marx son borradores que todavía no están él empieza directamente con el modo como se está discutiendo a partir de un prudoniano llamado Alfred Darimo ¿no? y había discutido más con Prudón en la miseria de la filosofía y era justamente el problema del dinero entonces Prudón ya tenía una teoría relativa al dinero y sus alumnos estaban replicando en parte y también en parte desarrollando eso ¿no? entonces hay que contestar eso ¿por qué? porque los prudonianos son socialistas y tienen bastante pegue por decir en el movimiento obrero ¿no? entonces como a juicio de mal está mal el diagnóstico del dinero y en consecuencia del socialismo que están haciendo los prudonianos entonces para que el movimiento obrero no se caiga en eso hay que criticar eso ¿no? o sea no es que esté criticando a Prudón o a los prudonianos porque le caen mal ¿no? se me cae mal a tú se lo voy a criticar ¿no? y es porque digamos están influyendo en el más sentido de la palabra en cierto sector digamos del pensamiento entonces hay que someterlo a crítica ¿no? entonces este es otro ejemplo de cómo es que se puede empezar a redactar un libro ¿no? entonces nosotros sinceramente pensamos en que a ver voy a empezar a escribir mi libro ¿no? y cuando empezamos a escribir el libro lo primero que pensamos es en la introducción ¿no? y las introducciones normalmente se escriben al final cuando uno tiene claro todo entonces como no tengo claro todo mal por escribir la introducción ¿si se entiende lo de eso? entonces no es bueno empezar a escribir los libros con la introducción hay que saber eso entonces aquí no está empezando por la introducción o sea directamente va al punto lo que están investigando después que uno ya tiene el malo escrito decirme a uno ya puede hacer la introducción y ordenarlo bien el sentido de la investigación entonces para no meter la parte en el sentido ¿de qué? y ahora ¿qué está dando mal? entonces por eso viene bien en este caso una reflexión como la de Dusser Oriente en ese sentido después de eso uno ya puede abandonarlo completamente la página 65 del libro de Dusser sobre la teoría del dinero dice es una crítica política contra el socialismo francés entonces lo que está discutiendo Proudhon y los prudhonianos es cómo hacer el pasaje al socialismo pero no solamente sino también sus alumnos ¿no? ¿cómo es que en Europa se puede pasar al socialismo? ese es el problema que está discutiendo entonces como todo no está aclarado todavía sino que hay que aclarar ese es el problema los socialistas prudhonianos piensan de que se puede pasar al socialismo cambiando el modo de la circulación y las instituciones que administran las circulaciones en este caso del dinero ¿no? si el dinero es el problema digamos el fetitismo del dinero o sea maldito dinero el dios dinero entonces hay que hacer desaparecer el dinero ¿no? hacemos desaparecer el dinero entonces ya nadie lucha por el dinero ¿sí se entiende en el mercado? no está totalmente descabellado ¿no? el pobre cuando es literalmente pobre sale a la calle y necesita comer todo eso no puede porque no tiene dinero por eso es el que primero maldita al dinero ¿se entiende? si hay en el mercado hay todo no hay todo en el mercado lo que no hay es dinero nos parece que el problema es el dinero y quienes administran el dinero son los bancos entonces por eso Proudhon ataca al dinero y a los bancos y Marx dice no o sea sí 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 se entiende entonces para pasar al socialismo ataco al dinero y a los bancos hago desaparecer la institución banco y la institución dinero supuestamente estamos en el socialismo Marx dice no no sé por eso hay que hacer la crítica no solamente a Proudhon sino también a Darimon ¿sí se entiende ¿no? para que el supuesto pasaje hacia el socialismo no sea fallido entonces es una crítica teórica que surge de la política ¿sí se entiende? es un poco lo que decimos en la tecnología pero pero una vez comenzado el camino y desde su análisis previo sobre la producción que es lo que hicimos antes en el capítulo 1 comienza a radicalizar su análisis y saliendo de la circulación muestra que el problema debe situarse en un nivel más profundo no visible que la circulación es cuando salimos al mercado y vemos que la mercancía está vemos mercancía dinero mercancía dinero todo el mundo está cambiando eso ¿no? pasa así de lo superficial a lo profundo y descubre una nueva teoría del dinero entonces ¿qué es aquello que va a hacer más? entonces tiene que partir del mundo como se está describiendo el problema entonces la economía política cuando intenta hacer la responsabilidad parte de la determinación de la mano de dinero ¿no? es por hacer dinero este dinero que se viene ¿no? entonces ahora la economía política de este tipo es el partido porque le dicen mal entonces como Marx ya sabe que el problema no es tanto discutir el aparecer de esta determinación sino lo que está presente porque hay que atender de los abstractos al otro a un derecho ¿de acuerdo? entonces hay que atender de, en este caso de la doctrina de él a la doctrina de él hay que atender a la brea terminal en esta fase como nos dice en este caso en este caso hay que atender a todo que no está consumido ¿no ven? hay que entonces en el aparecer de por una de la mercancía en el que se calcula el dinero en el atalete ahí es lo que está presupuesto ahí hay que es lo que hay que tenerlo fijado que es lo que se dice en el ascenso ¿no? del ente o si no el objeto lo que está presupuesto es un ente de la fe en el que se manda en este caso son sociales ¿no ven? y son también evidentes porque nadie ve al dinero ir solito en la calle al mercado pues digamos el perisur ¿no? nadie está viendo al dinero ir caminando solito y ir a comprar lo que sea estamos vean personas están ahí agarrando o la tarjeta que no son personas y sacan la tarjeta y salen ¿no? y está ahí en el mostrador la mercancía nadie ve que la mercancía salga del mostrador ¿no? y se vaya a poner directamente a la persona por decir el saco no sino que va alguien que saca lo pone en la bolsa la estrella o sea es evidente que las mercancías por sí solas no se mueven sino que son seres humanos pero el análisis espetitizado muestra que solamente la relación que se está dando entre mercancía y dinero ¿no? y es evidente que están los seres humanos pero al análisis espetitizado no le aparecen los seres humanos ¿sí se entiende? o sea siempre vemos con conceptos y categorías siempre las categorías de la economía política y la política no le permiten tematizar a los portadores tanto la mercancía como el dinero ¿sí se entiende? en cambio Marx no está capaz de ese tipo de tematización ¿no? entonces por eso el dinero no está yendo un solito a ver y tú ¿no? las mercancías tampoco ¿no? que son seres humanos quienes se están llevando ¿no? que se quieren en el presupuesto es evidente la seriedad es toda diáfana lo que pasa es que siempre estamos en relación con la realidad atravesados por conceptos y categorías que nos permiten relacionarnos del mejor o del peor modo y normalmente en el mundo de la inversión nosotros nos relacionamos con la realidad invertida o sea encubierta la vemos con los ojos de la teoría o de la realidad fetichizada y por eso creemos que en última instancia la relación también es entre cosas ¿no? ¿qué es? ¿qué es? y no entre personas entonces más bien ¿sabes? lo primero que hay que tematizar no es el aparecer en este caso el dinero lo primero es que hay que tematizar que es aquello que está contenido esa sí es una actitud la situación directa que tenemos que tenemos a través de este estado es un carácter en el más de la o creo que es un tipo de posición que hay en el hecho de que hay 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 Bueno, este... El problema aquí es, bueno, que sería aclarar o... Sí, bueno, aclarar y deshonorear que es aquello que quiere decir conciencia fetichizada. Y es mucho más de lo que dice Lucas. O conciencia cosificada. Es muchísimo más de lo que dice Lucas. Entonces, no se agotaría en la explicación que es de la Lucas. Sino que es mucho más complicada y o complejizada. ¿Qué es lo que habría que desarrollar? ¿Qué es lo que debió haber hecho el vacío del siglo XX? Gracias. 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 La caverna, en el ejemplo de Patón está aquí afuera. Está fuera de mí. ¿No? Cuando salgo de la luz, la luz está fuera de mí. En el prueba del festechismo normal, la caverna está dentro mío. O sea, da lo mismo si estoy dentro de la caverna o fuera de la caverna, porque sigo viendo las cosas mal. ¿Sí se entiende? Ese es el problema. O sea, ¿cómo es que la conjunción de la caverna ahora se ha metido dentro? Dentro mismo. Es el juego del festivismo. Y así dicho, no aparece todavía en Lucas. ¿Por qué? Porque todavía sigue resonando en términos de relación sujeto-objeto. En el plano de la relación sujeto-objeto, ahora, el problema no es qué tipo de teoría o qué tipo de teoría es ideología o ciencia. El marxismo es específico, el tratamiento con el marxismo y ahora estoy en el ámbito de lo que sea la ciencia, estoy en la luz, por decir, no. Ahora, el problema es, ¿cómo es que la caverna se ha metido dentro de nuestra conciencia? Pero yo soy parte del problema ahora. No es que el problema está fuera mío, el problema está dentro mío ahora. O sea, soy yo quien vea la realidad de modo invertido. Y por otro lado, la realidad también está invertida. ¿Por qué? Es una subjetividad invertida que ha producido una objetividad invertida. Por eso hay correspondencia entre la subjetividad invertida y la objetividad invertida. Y la objetividad invertida produce un método invertido, que es la dialéctica de Hegel. Dice, la dialéctica de Hegel está invertida. Entonces, Hegel parte debe de tener invertida. Lo que le viene es el método de Hegel. Entonces, ahora, hay que poner a las debilidades de pie. ¿Cómo pongo las debilidades de pie? Hay que producir una revolución. Pero todavía no puede. ¿No? Entonces, hay que mostrar cómo es que se puede desinvertir la realidad primero en la conciencia. Para eso existe el capital. ¿Sí se entiende? Más complicado, ¿no? Entonces, es cierto que se cosifica la conciencia así, pero ¿qué quiere decir eso? Este es el problema. El problema no es aquí nombrado. El problema es mostrar el contenido que está contenido en lo nombrado o en la forma de nombrada. Entonces, la rica del sesenta, cincuenta, setenta, todo el mundo dice que la conciencia está cosificada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Todos los que decían que la conciencia estaba cosificada, seguían con la conciencia cosificada. Y aún con marquismo y todo, con la conciencia cosificada. Esa objetividad invertida ha producido en nosotros una subjetividad invertida. Y por eso la realidad sigue tal cual hasta ahora. No se hace ningún problema con teoría. Estaba leyendo, no recuerdo dónde, no sé si la jornada o qué voy leyendo, leyendo, en el sentido de que el capital mexicano transnacional había invertido cualquier cantidad de dinero en la década del noventa para que la izquierda mexicana se confunda. ¿Ven? Y ahora son consecuencias de eso. Como dicen en Bolivia, en chiste, ¿no? Una cosa está confundido y otra cosa está confucionado. El confucionado está más confundido que el confundido, ¿no? Así como le preguntan a esta misma que quién es confucio, si sabía quién era confucio. Dice, ah, sí, el inventor de la confusión. Ese está confucionado. ¿Sí se entiende? O sea, quien está confundido una explicación lo entiende perfectamente. Pero quien está confucionado le con explicaciones se entiende. Es el problema de la cosificación de la conciencia. O sea, Lucas atisbó el problema. No lo desagradó. Ni el máximo del siglo XX. Porque todavía estaban en posición sujeto a objeto. ¿No? Ahora uno podría decir, ¿qué tontos? No, que no es así. No es que tontos. La prueba no es compleja, no es sencillo. O sea, antes parecía el pasaje más sencillo. Porque en parte las relaciones no estaban, digamos, totalmente cosificadas. Pero ahora sí que está ya, 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 ya. Pero bien cosificadas. O sea, si lo que se estaría viviendo ahorita diría, olor, 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 olor. Y ve, ya, ni que se diga. Ahora, olor, 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 olor de olores. O sea, el olor que vivió el marxismo de la Primera Guerra Mundial es nada en comparación a este tipo de olor. Y hay que leer la literatura de ese tiempo. ¿Cómo era la gente? Todavía era bien humana, bien solidaria, etcétera. Había un capitalismo buena onda todavía. Todavía había una democracia respetable. ¿No? Había un estado de bienestar todavía. No estos días que he tenido este problema de salud respecto a mi hijita. Este, todavía en México se ve las consecuencias positivas de un estado de bienestar. Un pobre, pobre va al hospital y le atiende. Les va en Estados Unidos un pobre, pobre. Lo primero. ¿Tiene tarjeta de crédito? No. ¿Tiene seguro o no? Fuera. ¿No? O sea, todavía el capitalismo hacía cosas interesantes, por decir. Ahora, literal, no tiene madre. O sea, la cosa se ha complejizado peor todavía. ¿No? Y este estado ahora quiere suprimir este tipo de seguro médico universal, que lo quiere suprimir. ¿No? Y si le dejan hacer, igual que está pasando en Brasil y en Argentina, ¿no? En Chile ni que se diga. ¿Sí se entiende? ¿No? Toda la cosa más complicada todavía. Había que ver que se lo llevaban más. O sea, por eso es darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Y bueno, las implicaciones de todo eso. Como para poder tener ahora un mejor diagnóstico de lo que sea la realidad. que pasa así de lo superficial a lo profundo y descubre una nueva teoría del dinero. Entonces, volvemos al tema. ¿No? Entonces, si no dematizo lo que está tres o cuatro, o si no, qué cubierta el aparecer del dinero, voy a tener tanta palabra al interior de la teoría del dinero, pero el capitalismo del tiempo demás. Entonces, cuando traslirlo, este mero apareció, así aparece aquí. Entonces, cuando destruye este mero apareció aquí, esto va a aparecer, ¿no? Aunque ustedes, ustedes están los dos presupuestos, cuando, eh, me termino a los que están tres presupuestos, y un dinero, porque la cantidad de dinero es el resultado igual que este, u otro, u otro, que no viene. Entonces, cuando llegan ahora, te abres el dinero, te da cuenta, ¿por cierto? Deje el dinero también, te da cuenta. Entonces, ya no es la determinación simple más fundamental. Otro tipo de determinación, ¿no? Ahora, también bien, ¿no? En el ejemplo del dólar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el dólar? O sea, el dólar es una moneda, pero vamos, ¿no? A comprar dólares, también vendemos dólares, ¿no? Para usar las casas de cambio. Y ganan muy bien, con centavitos de diferencia, ganan muy bien. Especialmente con el fenómeno de inflación. Es un negocio invertir comprando dólares para después venderlos cuando ha subido, ¿no? La página 67. Génesis de la teoría del dinero de Marx. Entonces, empieza haciendo una cita, y con esa cita, Ducel marca el tema que se está discutiendo en este capítulo, ¿no? Es un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, Proudhon es socialista. Darimón, como Proudhoniano, es también socialista. Estaba leyendo, creo que es un libro de la Rosa Luxemburgo. Este tipo de socialistas les dice, socialistas burgueses, ¿no? Lo que hoy serían como los revolucionarios de café serían estos socialistas burgueses, ¿no? Se están de acuerdo con el socialismo, pero sin perder ese tipo de, ¿cómo se llama? Bondades, digamos, ¿no? O sea, si podemos pasar al socialismo con buenos whiskeys, ¿no? Digamos, tomando cafecito por estas vaguetes, ¿no? En Coyacán, en esos cafés. Pueden pasar al socialismo, sí, qué bien, ¿no? Es una maravilla. O sea, no hay que ir a la calle a luchar, ¿no? Y salir a arrasar, más, no. O sea, no hay que esforzarse. Si podemos llegar al paraíso sin ningún tipo de esfuerzo, ¡uh, qué bien! Esos son los socialistas burgueses, que serían los revolucionarios de café, digamos, ¿no? Si se entienden, ¿no? Entonces, de esos es dar y money. Dicen, no, pues, para aquí ir a arrasar, más, basta con cambiar el dinero y los bancos listos, ¿no? Si se entienden, ¿no? Todavía la solución es lógica, es lógica. Para eso no he hecho teorías, hay clases en la universidad. ¿No? Es más, hasta les invitan a que den conferencias en el Zócalo. Y van, y van, conferencias en el Zócalo. ¿No? Y ahí, ah, les aplaudan, es mi contribución al socialismo en México, dicen, ¿no? Sí, es la crítica, entonces hay que criticarlo. ¿Nos caen mal? No, no es que nos caigan mal. O sea, no es el problema. Pueden producir confusiones. Y en ese sentido, digamos, el pueblo puede salir mal armado a la realidad y perder. Entonces, se pregunta mal, está citando, ¿es posible cambiar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellas correspondientes mediante una transformación del instrumento de la circulación? ¿No? Entonces, eso se pregunta mal. Y después de haberlo revisado, ¿es posible eso? ¡No! ¿No? 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 Le... Hinkkel Hammer cita varias veces estos aforismos de Bertolt Brecht. ¿No? Entonces, dice, cuando un ladrón goba a un banco, ¡wow! es noticia. la policía va y al ladrón lo apresan y lo meten que mala la cosa, que ladrón pobre veis, cinco años de la cárcel y cuando un banco pone su sucursal en un pueblo oh, que bien la cosa, pero ese es más ladrón que ese ladronzuelo que ha robado el banco entonces, al ladrón de calle Bienal lo meten a la cárcel en cambio al ladrón pero el ladrón, el ladrón que es el banco wow, está llevando la modernidad de este pueblo o esta ciudad, etcétera, etcétera y eso dice algo así como ese teatro de cuatro centavos algo así Bertolt Brecht, ¿no? y en este momento la institución asesina la trocinia etcétera todos los pedidos adjetivos es el capital financiero esos son los ladrones de los ladrones, pero ¿no? entonces, bueno, es posible cambiar las relaciones de distribución bueno, digamos, ¿no? el capital transnacional de la burguesía que se vaya ahora al pueblo algo así sería, digamos o sea, ahí hay no es cambiar de personas ahí hay insertas una serie de relaciones institucionales burocráticas que a cualquiera que se pone en ese lugar lo subsume de tal modo que al final termina haciendo lo mismo ¿no? un poquito más abajo si toda transformación en tal sentido de las circulaciones requiriese a su vez como supuesto previo transformaciones de las otras condiciones de producción y sacudimientos sociales es evidente que esto se refutaría a priori tal doctrina entonces lo que Marx ha hecho y va a hacer en esta ocasión es mostrar que no es claro como dirán los ambientes a la institución de la administración institucional que se llama Marx sino que esta zona de vida del capitalismo presupone la ingenuidad consiste en creer que cambiando de banco o de dinero en cierto se lucen uno de los problemas la estructura que hace posible el dinero y el banco cuando la dejo intacto dejo intacto el funcionamiento del poder del dinero y del banco por eso es una ingenuidad si se entiende que eso que está es el tema que se está discutiendo ahí más abajo ya hablando Luzel en la línea cuarta y con esto vamos a terminar la cuestión no era solo teórica era también política la teoría en el eminente sentido de la palabra empieza siendo política siempre digo eso cuando ustedes tienen problemas de la idea problemas políticos y los piensan teóricamente eso es hacer teoría no es cuando tienen problemas teóricos no está bien para la academia o para el academicismo el pulmonismo tenía cada vez más fuerza en el momento obrero y era necesario mostrar sus palacios estaba pegando bien entonces la clase obrera estaba saliendo a la calle a destruir bancos por decir o sino a quemar dinero por decir entonces vamos a estos camiones que recogen dinero para llevar digamos asaltaban estos camiones no para robarse el dinero sino para destruir ese dinero como si el problema fuese eso el pulmonismo tenía cada vez más fuerza en el momento obrero y era necesario mostrar sus palacios ¿para qué? para que la lucha del pueblo no sea insulsa porque cuando el pueblo sale a luchar está yendo a poner su vida para que no haya golpeados humillados maltratados o muertos inútiles en vano porque él sabe lo que significa poner su personalidad ahí adelante ¿sí se entiende? quien ha estado ahí y ha visto cómo han golpeado o ha sido golpeado o humillado o lo que sea sabe lo que se indica eso que se yo digamos alguien de ustedes está yendo a reclamar algo justamente está con los cuates todo eso y viene un policía nacuo de eso y ¡pum! a uno le da un golpe en la cara uno se siente así la humillación que uno siente y uno está argumentando digamos no así que que por lo que están declamando es por algo justo ¿no? los van y los penas y digamos con la culata del fusil ¡pum! le dan a uno en el estómago o acá no es el dolor físico ahí el que el que molesta es la humillación que contiene eso no hizo cenote en la cara en la impotencia que uno no puede hacer nada y todo eso el pueblo el pueblo sale a la calle dispuesto a eso hasta que lo maten y si sale con una mala teoría pues en vano va a sufrir en vano va a ser humillado eso que está diciendo Marcos ¿no? y ahora ¿por qué Marcos entra entonces a todo esto? casi al al final entonces este era el famoso cuaderno N todo estaba antes dice el punto muerte en el que había caído el cuaderno N nos muestra algún del concierto del por dónde empezar el problema de la por dónde empieza la investigación es el problema es uno de los capítulos centrales de la ciencia analógica ¿por dónde comienza la ciencia crítica? son unas cuantas páginas hay que leerlo sistemáticamente en Hegel es por dónde comienza la ciencia ¿no? aquí es por dónde comienza la ciencia crítica ¿no? y el problema no es lógico el problema es político aquí nos vamos a quedar compañeros ¿está bien? ya estamos a problema del dinero pero ahora cuando avancemos ahora sí vamos a avanzar a zancar porque la cuestión metodológica ya lo hemos trabajado tematizado ampliamente ahora ustedes debieran ser grandes metodólogos después de después de este curso ¿no? ya no deberían tener ningún tipo de confusión metodológica ¿no? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias por ver el video.